Muy buena gente de YouTube, hoy estamos aquí para intentar ayudaros a la hora de solucionar el problema del bug splat que tiene este juego que veis en pantalla, un juego que no creo que haga un vídeo sobre si merece la pena o no jugarlo a mí me ha parecido un muy buen juego, me ha pasado muy bien, es cortito, en 6 horas en dificultad difícil lo tenéis pasado y mientras que lo grababa para YouTube, para tenerlo ahí guardado, ya sabéis como soy pues me di cuenta de que en una misión en particular saltaba el bug splat y no te deja continuar o sea que si no llega a ser por el muchacho que vamos a ver ahora que lo soluciona pues creo que no podría haber acabado el juego, entonces todo el crédito va a este muchacho que vais a ver en pantalla lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos que voy a decir en vídeo aunque aquí está muy bien explicado pero bueno nos vamos a venir aquí al enlace que dejo en la descripción y bueno esto si no lo queréis leer os lo voy a explicar yo rápidamente vamos a descargarnos de input 8.dll, desde aquí el botón azul, si le doy se pone a descargar ya lo tengo descargado, después vamos a descargar también esto, es un paquete pues supongo que es para según qué tipo de videojuegos te piden un paquete gráfico, un paquete de adaptación, de controladores específico, en este caso os descargáis este paquete totalmente gratuito de hecho desde este enlace os sale el ejecutable, lo ejecutáis y demás estos paquetes tardan poquito y reiniciáis el ordenador ¿vale? para que se termine de instalar correctamente después vamos a copiar este archivo en el directorio del juego en este caso pone cerca de Space Marine yo lo he puesto cortar y pegar y no se ha puesto al lado del ejecutar y me ha servido igual así que no sabéis encontrar el directorio ¿vale? yo el juego ya lo tengo desinstalado pero para que veáis dónde están los directorios de un videojuego por ejemplo aquí le dais a abrir, administrar, ver archivos locales y esta es la carpeta donde está pues el directorio del juego si eso lo hacéis con la carpeta de esto pues os saldrá la carpeta de este juego lo único que tenemos que hacer es como bien he dicho aquí arrastrar el DINPUT8 a la carpeta del Space Marine después de esto lanzamos el juego punto yo creo que ya tanto en la misión como al arrancar el juego el bug splat está corregido yo siguiendo estos pasos he corregido mi bug splat y he podido pasarme el juego que por cierto recomiendo encarecidamente me ha parecido un juegazo muy entretenido bastante solvente y sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de complicación no me ha vuelto a saltar aquí pone un par de limitaciones solo funciona con la versión estándar de Windows ha sido testado en la versión de 64 bits en teoría debería funcionar también con la de 32 bits por si tenéis un PC peor y solo ha sido testado con la versión Space Marine Anniversary Edition de Steam ahora bien si tenéis otra otra edición y os sale el bug splat pues yo os animo a que probéis estos mismos pasos aunque no tengáis esa edición porque lo más seguro es que también funcione que no funciona pues bueno y ahí poco puedo hacer ya yo porque yo si tengo por casualidades de la vida yo me compré esta versión esta baratita vale 6 euros no sé queréis que no se arregla y queréis en los comentarios poner como los habéis arreglado para otra gente pues bueno siempre estaré abierto vamos a hacer una recapitulación entramos al enlace que dejo en pantalla vamos a descargarnos primero esto descargamos esto esto hay que instalarlo y después reiniciar el ordenador y esto lo copiamos en la carpeta del juego en Steam perfecto una vez hecho esto ejecutamos nuestro juego de manera normal pum el juego debería de funcionar y bug splat debería de dejar de existir eso es todo espero que os haberos ayudado un saludo que no se arreglo vamos a hacer un saludo vamos a hacer un saludo